¡Aquí andamos! Se los va a llevar a ver porque Guanajuato es para el señor Marre. Ya se los demostramos que con nosotros no pueden ni van a poder. Son los territorios del narco. No hay estado donde no tengan presencia. Lo que tenemos es un abanico de organizaciones criminales que están diseminadas por el territorio, que se han estado expandiendo, en el caso del cartel Jalisco, o que han mantenido el control de los territorios que ya poseían, como el Cártel de Sinaloa. A pesar de la caída de Joaquín el Chapo Guzmán y su hijo Ovidio, el Cártel de Sinaloa sigue siendo la organización más poderosa, con capacidad para operar en la mayor parte del país, pero también en Asia, América Latina, Estados Unidos y Europa. Su liderazgo recae en Ismael, el Mayo Zambada y los Chapitos. El Cártel Jalisco Nueva Generación se fortaleció en los últimos años. La organización criminal que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, cuenta con la mayor capacidad operativa en el país. Hasta 2019, contaba con 36 células, lo que le da presencia en todo el país, excepto Sinaloa. El Cártel Jalisco Nueva Generación, que todavía no es el grupo hegemónico, quiere serlo por encima de Sinaloa, no lo es, pero ha crecido muchísimo a nivel internacional, económicamente, y ha sido atacado en sus finanzas, pero le quitan 2.000, 3.000 millones de dólares, que no es nada. El declive de los Zetas inició en 2011, con una estrategia federal militar que los neutralizó. En 2012 fue abatido en Lasca y detenidos sus sucesores, pero dejaron células en 12 estados del norte, centro y sureste. El Cártel del Golfo sufrió la misma suerte que los Zetas. Los operativos federales los minaron. El Cártel de los Hermanos Leyva se desmembró a raíz de la ejecución de Marcos Arturo Beltrán, quienes lo sucedieron. Edgar Valdés, la Barbie y Héctor Beltrán fueron detenidos. También fueron pulverizadas la familia michoacana y los Caballeros Templarios tras el surgimiento de grupos de autodefensas. Vino entonces la captura de Servando Gómez Latuta en 2015. Aún así quedaron 12 células en 8 estados del centro y sur. Son los territorios del narco donde se producen drogas y se cosecha muerte. Mega Noticias, Gastón García Miranda.